En las últimas décadas Suiza se ha convertido en una selección fuerte y rocosa en Europa, a la que hay que temer. No en vano en el último partido preparatorio antes del Mundial empataron contra España. Rusia 2018 será su cuarto Mundial consecutivo, de un total de 11 participaciones. En la fase clasificatoria quedó segunda por detrás de Portugal, con los mismos puntos. Por ello necesitaron jugar la repesca contra Irlanda del Norte, a la que vencieron en la eliminatoria gracias a un gol de penalti de Ricardo Rodríguez en la ida en tierras irlandesas. En este Mundial, no le tocó un grupo precisamente fácil. Tendrá que verse las caras con Brasil, Serbia y Costa Rica. La estrella de este equipo sigue siendo Eskerdan Sakiri, aunque el grupo está por encima de las individuales. De Sakiri se esperaba que podría llegar a ser una figura mundial, pero aunque no fuera easy ahí, puede decidir partidos en el uno contra uno. Con el portero Sommer, y el delantero del Frankfurt, Seferovic, y su capitán Ligtsteiner, cuenta con más jugadores importantes. Vladimir Petkovic, de origen bosnio, es el entrenador suizo, y que sustituyó a Otmar Hitzfeld después del último Mundial. Antes entrenaba al Alacio de Roma. En la última Eurocopa alcanzó los octavos con Suiza. El objetivo para este Mundial sería meterse al menos en octavos de final, eso ya sería un éxito. En la historia de los Mundiales fue capaz de llegar tres veces a unos cuartos de final, en la ediciones de 1934, 1938 y 1954. Además, en 2006, Suiza batió el récord de imbatibilidad en los Mundiales, estando 559 minutos sin recibir un solo gol, superando así a la selección italiana, lo que lo convirtió en el único equipo en la historia en finalizar un Mundial sin recibir goles, empatando a cero con Francia, ganándole 2-0 a Togo y Corea del Sur y empatando a cero con Ucrania, perdiendo finalmente 3-0 en tanda de penales. Dicha racha perduró hasta 2010, donde tras su primera presentación recibió un gol en su segundo partido ante Chile. A nivel de selecciones juveniles, Suiza se mostró más exitosa sobre todo en la categoría Sub-17, donde el cuadro helvético logró ganar el Campeonato Europeo Sub-17 de la UEFA 2002, y su título más destacado, la Copa Mundial de Fútbol Sub-17 de 2009, donde realizó una campaña perfecta y derrotó al anfitrión Nigeria por 1-0. Suiza fue anfitriona de la Eurocopa 2008 junto con Austria. En este torneo suizano se ha destacado mucho, ya que en tres de sus cuatro apariciones previas fue eliminada en la primera fase excepto en una la del 2016, en la que logró pasar de ronda, para quedar eliminado por Polonia en octavos de final en la tanda de penaltis. Gracias.